Pues ella será la representante francesa para mañana y estamos ya en la penúltima gimnasta porque recordemos que tiene que salir Laura Zaquilli otra vez a hacer su ejercicio de mazas por problemas con el aparato reproductor LCD Y es Sutku, la turca la que está en acción Oh, se ha enganchado, qué mala suerte La turca la que está en acción A veces ha tenido algún problema de manejo Bertin Sutku Aunque en cuanto al tratamiento corporal la técnica corporal es un poco mejor pero no puede Están repartiendo otra vez la hoja de Laura Zaquilli que tiene que volver otra vez a salir Ha explicado antes Elena García todo el jurado De las circunstancias había enganchado el CD y han permitido que vuelva otra vez a salir ahora La italiana La italiana La italiana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.